Bueno, de la segunda valida del Campeonato Nacional de Motocross obtuvimos un resultado muy positivo, encontramos una pista en excelentes condiciones, un agradecimiento para la Liga de Rizaralda por un muy buen evento, nos acompañó mucho público, es una de las pistas más técnicas y competitivas del país. En la primera manga obtuve el segundo puesto, ya que tuve un error en la salida y me costó mucho remontar de atrás hacia adelante, y en la segunda manga arrancamos muy bien, mantuvimos la primera posición toda la carrera, así llevándonos la general del evento y manteniéndonos en la primera posición del Campeonato Nacional en la categoría MX1 Novatos.